un día está pasando desde hace un par de años sin sin pena ni gloria está ganando dinero eso sí está ganando peleas pero no está haciendo peleas grandes ojo está ganando entre 1 y 2 millones por pelea en eeuu eso está muy bien te acuerdas cuando tuvimos aquí a paco al cárcel nos dijo mientras ganen que le vas a decir eso no tiene él no se mete en eso yo lo que después no quiero que ven con el cuento del legado porque un boxeador un boxeador no puede llegar al público decir no 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 yo estoy por los millones que estoy por las peleas de billetes está bien pero tú no puedes decirlo así como así porque se ve demasiado descarado generalmente un boxeador que dice yo estoy por las peleas de legado yo quiero pelear con los mejores yo quiero que me recuerden como que me recuerden como aquí en grande y está bien está bien porque al final las peleas de legado generalmente traen dinero o traen algo más por ejemplo y vivo gana 3 millones con canelo es muy poco muy poco 20 pero 20 pero 20 pero la diferencia de 17 millones pero claro más de seis veces siendo el mismo rival dedicado más de 6 veces pero te digo que golokin tiene un camino que no tiene bíbol cuando golokin va a enfrentar por tercera vez a canelo ya un gol de la fama ahora qué es lo que hace golokin recoger el fruto de esos años recoger lo que él sembró en más de una década de pelea y sobre todo las dos peleas que tuvieron entre ellos después la pelada fue una basura de acuerdo pero antes de la pelea él dice yo quiero tanto porque yo soy de nadie y todo el mundo dice hoy es que nadie vamos a lo que pide vivo no podía decir eso en la pelada inicial contra canelo digo yo soy vivo porque quieres tú no yo soy campeón y campeón en ligero pesado y eso que es pero básicamente igual sabe que esa pelea con canelo le puede abrir otras puertas yo estoy seguro de guardo no tengo todavía la confirmación pero estoy seguro que vivos van a ganar mucho más ahora en esta pelea contra el sur porque estoy seguro que allá en los emiratos el side fit va a permitir pagarle un poco más claro ahora cuando regresamos a mugia para no perder el brazo tuyo mira tu brazo está para toda la pantalla digo esto de mugia porque dice toda esta introducción de munguía no es un incidental es porque munguía nos está diciendo que él quiere las peleas grandes que él quiere la pelea delegado ojo yo no culpo munguía aquí yo creo que los que están por encima de munguía son los que tienen que mover la carrera de munguía munguía nos dice yo quiero esto yo quiero aquello yo quiero aquello pero munguía desgraciadamente viene peleando con rivales de poco nivel ninguno de las últimas peleas de munguía ninguna ha sido una pelea y delegado y ha sido una gran pelea ha sido una pelea de dinero eso sí yo te lo digo y munguía tiene que estar muy contento muy contento con sus manejadores porque esos manejadores como tú dices le han permitido ganar más un millón de dólares por pelea que no es poca cosa para los tiempos que corren en este boxeo ganar 1.6 millones 2.5 millones con un nivel de oposición bien bajo es muy bueno claro es muy bueno ahora lo que no quiero que me vengan con el cuento de que estamos por las peleas grandes estamos por las peleas de legado porque no es así queremos que los mejores queremos los campeones munguía lleva rato que esperando nosotros que exploten 160 libras que se enfrenta a los mejores que te lee por ejemplo contra golokin que es campeón que busca echarlo gracias a volares de ida gracias a todo corazón gracias por la donación de cinco dólares esto un abrazo dice morales se acabó acabó de llegar se hablaron de berlanga ya vamos ya vamos si está suspendido pero estamos reaccionando a lo que dijo verdad en esas suspensiones recuerden que puede decir 18 meses pero eso va bajando en la medida que cumplan ciertas cosas una suspensión de 18 meses es prácticamente insostenible gracias morales y un abrazo ahora lo que sí podemos decir de mugia ebro es que no ha explotado que no ha encontrado mugia no acaba es perdido seis meses seis meses yo no sé por qué alguien dijo de 18 meses y yo no morales que es un amigo morales son seis meses pero se ha estado diciendo por ahí yo no lo he leído ni he visto a un reportero pero sí sé que lo han estado seis meses cuando fue la mordida fue por la mordida en junio el junio 11 ya él puede pelear el 11 de diciembre exacto bueno lo que quería decir de mugia antes de pasar a berlanga y a benavides ebro mugia se nos ha quedado atrás un día no acaba de hacer una gran pelea gracias a robert martínez de todo corazón mi hermano otra donación dice de vuelta por aquí con los mejores comentaristas gracias mi hermano nosotros queremos que ustedes estén aquí a los que donan gracias de todo corazón ebro mugia no se ha enfrentado ningún boxeador de nivel en 160 su día está pensando el catch way 164 lo que significa que el peso puede estar ahí teniendo ciertos problemas a mí me duele cuando yo veo al lado de mugia a eric en terrible morales uno de los grandes de la historia no sólo de méxico de la historia que si peleó con us con todos con los mejores siempre bueno cuando yo lo veo al lado mujer no veo como ya no se está enfrentando ni a colosti ya charlo de alin canuli que ahora tiene título es decir cuando no lo veo con los mejores euros a mí me duele mucho porque es que yo creo que mugia tiene calidad para batallar tiene calidad para ser campeón del mundo ha mejorado algo en la defensa muy bien no va a ser un boxeador defensivo nunca muy bien no puede ser me weather no puede ser hay ni no puede ser shakur un guerrero mexicano que pega muy duro y que va a traer yo estoy casi convencido como tú dices habla de un cash way no si 164 no estoy casi convencido de que muy guía va a 168 sin haber sido campeón en 160 euros fíjate que es una lástima es una a mí lo que me da lástima todo es la pretendida pelea contra charlo que se cae porque yo sí creo que había un paso grande de avance en la negociación con charlo sí creo que estuvieron cerca de algo y al final se cayó mira ahora me están diciendo porque a mí es un chiste y tú dices son incidentales pero tiene que ver con la noticia me están diciendo eduardo que ya se cayó por completo la pelea de escribir contra 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 8a y creo que se cae sobre todo por el tema de las televisoras guardó por el tema de las televisoras yo te digo es muy jodido lo digo si es la palabra muy jodido que a veces los funcionarios quieren pelear porque si el equipo de 8a en un principio acepta todo lo que pidió fury es que la televisora no está de acuerdo y todos sabemos que munguía munguía sale y dice esto está cocinado al 95 y los 95 por ciento y si munguía dice esto es porque munguía tiene conocimiento que sus manejadores le están diciendo tenemos esto ya cuadrado esto lo que vamos a hacer y después se cayó después salió oscar de la velle dijo no podemos tener un boxeador que hemos preparado en la zona y y dárselo a alguien más bla 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 pero es que munguía no es el campeón charlo es el campeón en este caso charlo no ha peleado básicamente con nadie ebro y pelea muy poco la última pelea fue con montiel el año pasado charlo ha peleado este año ebro no ha peleado este año pero munguía no acaba de enfrentarse a los mejores digo esto aquí subió esta gente de thriller thriller parecía que iba a comerse el mundo del boxeo la cuenta cuando sobrepagaron por la pelea de tío fimo lópez finalmente la tuvo que hacer razón que son segundo la subasta fue un desastre un absoluto desastre da son en el boxeo o con esto en el boxeo no lo ha hecho bien guardo no lo ha hecho bien porque la mayoría de la gente que se suscribió en este país a da son lo hizo para el boxeo porque a son nos prometió una parrilla tan interesante y tan grande que todos dijimos vale la pena pagar un extra para ver buenas a pelea boxeo pero da son nunca cumplió su promesa salvo unas cuantas peleas de canelo unas cuantas peleas de joshua alguna que otra de román gonzález ya que más da son que más da son y siguen subiendo la suscripción entonces ahora tenían esto de canelo pay per view pero ahora ya no va a estar en un año no va a estar en un año por ejemplo ahora bien la pelea de nice help ben hay una pelea que ven contra y van es una pelea que en el reino unido es una maravilla y no aquí nadie le importa a nadie le importa la pelea un día pelea dos veces al año un día es un tipo que atrae pero un día trae a cierto público un día siempre cada vez que en la plaza de toro tijuana la llena y en california puede meter 10 15 mil personas garizona pero california sobre todo no ha peleado más en el sur de california pero no acaba de dar el salto ebro no acaba de dar el salto de calidad no acaba de buscar otro título no acaba de enfrentarse a alguien que sea grande me entiende entonces eso es doloroso cuando vemos la calidad que tiene mugia y lo que puede hacer mugia está dejando pasar su juventud y parte de su plan sin enfrentarse a los mejores de su división entonces si mugia pasa ahora 168 euros ahí entre el territorio de canelo el territorio de benavides el territorio de morel el territorio de que el plan es decir ya entre en otro territorio sin haber hecho nada significativo a pensar en 160 a pensar un día entra en territorio pero pero mi niña pero si me dijeron que te habías ido y yo estaba llorando yo estaba penando por ti aquí mi niña donde la paco para caribe para la agua un día se va ahora pasen en 68 pero el mismo problema todos los buenos super medianos donde están donde está benavides donde está que el plan donde está carlos donde va a sacarlo que otros super medianos super medianos va a enfrentar un día porque berlanga está en torrán entonces si no lograron escuchar esto cuando si no lograron la pelea de de nadie o lo que un día estaban en la vida empresa de guardo en la empresa que van a lograr en 68 ponte cual cual es el programa es que ahí no tiene a nadie porque ahí no está de charlota con ellos canelo bueno canelo puede estar pero canelo no va a pelear como un día ahora benavides no está con ellos que el plan no está con ellos por él no está con ellos pero que tampoco está con ellos coloquina gente libre ya ahora el panorama para mundilla es peor en super mediano que cuando estaban en mediano es peor entonces el problema es la palabra que es compromiso la palabra es compromiso la palabra es si no lograron un compromiso con gente de otro estado de otra empresa como charlo como lo van a lograr ahora es lo que a mí me pregunto y me pregunto yo ahora hay que ver qué piensa la gente como es que tiene que hacer ahorita aquí estamos en el real café en nuestra casa señoras y señores el por cierto el domingo tenemos aquí la rama ya pronto que ahora más la hora de mediados de octubre cuando venga el clásico que el 16 de octubre unas dos semanas aproximadamente aquí estamos que este domingo se va a vivir aquí la liga y a las tres de la tarde contra los azules real madrid martes y miércoles hay champions aquí en nuestra casa en el real café y ustedes pueden venir para acá para la calle 8 y la 96 avenida pasen por aquí que está en la casa de todos ustedes bueno ya cerramos este tema de mojía pero vamos a seguir con esto de berlanga benavides verdad ya tiene posibilidades reales bueno de ahora lo veo por el tema actual que euros